¿Qué es la padecimiento? Y volvemos a colocar los medicamentos en su lugar junto a nuestra mesita de noche. Y esto parece ser un ciclo sin fin. Tunic Life diseñó GAMPICOL, un producto completamente natural que hará desaparecer estas molestias del aparato digestivo. GAMPICOL contiene cancerina, planta que se encuentra principalmente en el sur de México y que tiene propiedades que ayudan a aliviar padecimientos como búlcera gástrica, gastritis y colitis, así como la diarrea y el vómito. Tiene poder analgésico, antibacteriano y antiinflamatorio. Gracias a la manzanilla, posiblemente una de las plantas más conocidas como auxiliar en tratamiento de la gastritis y que desde siempre ha sido parte importante de los hogares mexicanos. La fórmula de GAMPICOL incluye tepescuhite, regenerador natural conocido por su acción cicatrizante. Mejora los problemas del sistema digestivo. También incluimos la raíz de angélica, recomendada por sus propiedades digestivas y excelente en problemas de estómago, dificultades en la digestión y colitis. Todos estos beneficios de GAMPICOL, Tunic Life los puso en una cápsula para que dejes de preocuparte por tu salud digestiva. Busca a tu distribuidor y pregúntale sobre los beneficios económicos que tiene Tunic Life. ¡Enamórate de Tunic Life! ¡Tonic Life! ¡Ganas más ayudando a tu gente! ¡Ganas más ayudando a tu gente!